Hola amores, hoy vamos a preparar la tarta de mousse de Lemon Kirt Los ingredientes que vamos a utilizar para la base del bizcocho Genovese son 1 huevo, 40 gramos de azúcar, 45 gramos de harina de repostería, 3 gramos de azúcar avainillado, 3 gramos de levadura en polvo y 3 gramos de sal Y aquí tenemos el azúcar, la harina de repostería, el huevo, la levadura, la sal y el azúcar avainillado Para empezar vamos a coger el huevo y vamos a separar la clara de la yema Una vez lo tengamos separado vamos a coger la clara y con ayuda de una batidora de varillas vamos a montarla a punto de nieve Como veis sabremos que está montada cuando se queden picos con la batidora Así que ahora cogemos el azúcar avainillado y lo añadimos al azúcar y vamos añadiendo sin dejar de batir Sabremos que tenemos listo el merengue cuando le demos la vuelta al cuenco y este no se caiga Ahora vamos a añadir la yema y vamos a seguir batiendo Como veis está cogiendo un tono uniforme Cuando ya lo tengamos listo lo reservamos unos segunditos Ahora vamos a coger la harina y vamos a añadirle la levadura y la sal Y lo vamos a mezclar un poquito Y una vez lo tengamos todo mezcladito con ayuda de un colador vamos a tamizarlo Y ahora tenemos por un lado la mezcla de huevo y la harina tamizada Así que vamos a ir añadiendo la harina poco a poco a la mezcla de huevo y vamos a ir mezclando con una cuchara mezcladora Con movimientos envolventes para que no baje Ahora voy a utilizar el molde duospringford de leque de 15 cm y vamos a añadir nuestra mezcla Con ayuda de la espátula repartimos bien y lo vamos a hornear durante 17 minutos a 180ºC Cuando ya no nos quememos vamos a desmoldar el molde, así que con cuidadín lo vamos a ir abriendo Como veis el bizcocho tiene una pequeña corteza, así que cogemos un cuchillo y la vamos a cortar Ahora, una vez esté cortada, vamos a coger un molde más pequeño para cortar una circunferencia Como veis yo he cogido este cuenco, así que lo pongo en el centro y con ayuda de un cuchillo voy a ayudarme para cortarlo Este paso lo podéis omitir, pero yo lo hago porque a mí me gusta más que el bizcocho se quede dentro de la tarta y que no se vea Y como veis ya lo tenemos cortado Y ahora volvemos a cerrar el molde de silicona Y como podréis ver el bizcocho nos habrá quedado un dedo más pequeñito que nuestro molde A continuación vamos a preparar la mousse de lemon curd Y para eso necesitamos 400 ml de nata para montar, 250 gr de queso para untar, 200 gr de lemon curd, 150 gr de azúcar, 100 ml de claras de huevo y 8 hojas de gelatina Y aquí tenemos la nata para montar, el lemon curd, el azúcar, las 8 hojas de gelatina, el queso para untar y las claras de huevo Lo primero que vamos a hacer es poner la nata para montar en nuestra batidora a máxima velocidad durante un minuto justo Cuando lleve un minuto justo vamos a añadir el azúcar, todo esto a máxima velocidad Y transcurridos 3 minutos más ya tendremos lista nuestra nata montada perfecta Y como podéis ver nos ha quedado una nata con una consistencia perfecta Ahora vamos a cambiar el utensilio y lo vamos a cambiar por la mezcladora Ponemos nuestra batidora a mezclar a velocidad media-baja y vamos a ir añadiendole el queso para untar Y una vez lo tengamos esta es la textura que nos va a quedar Por otro lado vamos a poner a calentar al baño maría el lemon curd Y mientras va cogiendo temperatura vamos a poner a hidratar las hojas de gelatina Una vez estén hidratadas vamos a añadirlas al lemon curd y vamos a mezclar hasta que queden totalmente integradas Y cuando ya no haya rastro de la gelatina lo retiramos del fuego Ahora volvemos a coger la mezcla de queso y nata que habíamos preparado y vamos a añadirle el lemon curd La velocidad de nuestra batidora debe ser media para que así quede bien integrado pero al mismo tiempo que nuestra mezcla no baje Y como podéis ver esta es la mezcla que nos ha quedado Ahora por otro lado vamos a coger las claras de huevo y con ayuda de una batidora de varillas vamos a montarlas a punto de nieve Y una vez veamos que le podemos dar la vuelta al cuenco y no se nos caen ya lo tendremos listo Bueno chicos ya casi lo tenemos Ahora vamos a coger las dos masas la de queso y nata que habíamos preparado y los huevos a punto de nieve que acabábamos de montar Así que vamos a añadir los huevos a punto de nieve a la mezcla de queso y nata Y con una mezcladora vamos a mezclarlo con movimientos envolventes para que no baje Y así podremos formar nuestra mousse de lemon curd Y ahora que ya lo tenemos listo solo nos falta volcarlo en nuestro molde con el bizcocho genovés que habíamos preparado Si al final habéis cortado el bizcochito como lo he hecho yo aseguraros de que la crema de lemon curd llegue a todas las esquinas Ahora lo vamos a dejar reposar Y ya como último paso vamos a preparar la cobertura Y para ello vamos a necesitar 150 gramos de lemon curd, 3 hojas de gelatina, 45 ml de agua y 5 ml de jugo de limón Y aquí tenemos el jugo de limón, el agua, la lemon curd y la gelatina Para empezar vamos a poner a calentar al baño maría el agua y el jugo de limón Mientras vamos a poner las hojas de gelatina a hidratar Cuando estén hidratadas vamos a añadirlas al agua y al zumo de limón Y vamos a remover hasta que queden totalmente disueltas Una vez estén totalmente disueltas vamos a añadirle el lemon curd y vamos a remover para que se mezcle todo bien Y una vez esté todo bien integrado lo retiramos del fuego Transcurrido el tiempo de enfriado de la tarta como veis habrá solidificado Así que ahora vamos a coger una cucharita y con cuidadín vamos a repartir la cobertura de lemon curd que acabamos de preparar Y ahora lo vamos a introducir en la nevera durante 2 horitas para que endurezca Y trascurrido este tiempo ya la podremos desmoldar, así que con cuidadín vamos a desmoldarla Pues nada amores ya sabéis como preparar una deliciosa tarta de mousse de lemon curd Como veis es un poquito elaborada pero eso sí queda deliciosa Y además sorprenderéis a vuestros invitados con el delicioso corazón de bizcochito que lleva por dentro Pues nada amores ya sabéis donde podéis encontrar muchas más recetas Pero os lo recuerdo es en www.lolitalapastelera.com Y si me seguís en facebook, twitter y google plus os enteraréis de todas mis novedades y algún que otro truquito Os espero, chao